El líder campesino Víctor Díaz manifestó que persiste el asedio, amenazas y persecución en los diferentes territorios de Río San Juan y Nueva Guinea, tanto a campesinos como líderes de esa organización. Ha traslimitado las violaciones y violencias, violaciones de derechos humanos y violencia en contra del campesinado de estos territorios, en persecución, en amenazas graves como asesinatos de muerte prácticamente, de alguna manera tratando de darle fin a los liderazgos que se mantienen activos, organizados siempre para seguir haciendo sus demandas. Esa ha sido una preocupación que hemos estado viviendo en estos últimos meses y esto realmente los hace estar siempre en una zozobra y inseguridad en lo general, directamente de todo el campesinado. No se le está permitiendo ni siquiera el derecho a una sencilla reunión o un mandado. Cuando tenemos que hacer un mandado tenemos que buscar personas otras, para que decir intermediarios, para poder nosotros hacer llegar nuestras cosas a nuestros hogares. Por lo mismo que si nosotros salimos un poco al poblado, a las ciudades, ya nos están denunciando que por ahí estamos prácticamente y poco tiempo está cayendo la policía. Y más de una vez me ha pasado eso y he tenido que inmediatamente abandonar el lugar cuando he tenido que salir a ciertos poblados rurales, a pesar de que no son grandes ciudades, pero sí, se mantiene este tipo de acoso. Afirma que dadas las circunstancias que se atraviesan en el país, no apoyarán ningún partido y continuarán trabajando en sus demandas. Lo que sí tenemos que hacer, hemos dicho, es seguir organizados, seguir demandando y buscar mecanismos en común entre todos los nicaragüenses, que de alguna manera respondamos a una demanda generalmente como nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez.